Hola, buenos días Buenos días chicas Muy contenta estoy ¿Por qué? Porque he tenido unos chalecos monísimos Mira, a ver Os voy a explicar porque esto tiene su cosa Ha venido S, M, L, XL Y XXL 3 de 3 3XL Las tallas como un poco descompensadas Esta es ¿Esta qué talla era? La que ya es la XXL Esta es la XXL, ¿vale? Y mirad, me va justo Quiero decir, son pequeñitos Yo este, por ejemplo, me pondría Este no me pondría una talla más porque me quedan todos muy grandes Pero para llevarlos sueltos Y realmente estos chalecos abrochados A mí me parecen horribilantes O sea, tiene que ser así, ¿vale? Así suelto Monísimos, nuevos, de temporada Ya ha venido este y ahora me pongo el otro Y os digo cuánto cuestan ¿Valen 29,99? Los vamos a subir a la página web Os pondremos las medidas porque son muy justitos Y son más justitos De abajo que de pecho Fijaros Porque yo, bueno, es que yo cintura La verdad es que tengo Estoy redonda Entonces tengo cintura Mira Este es la 3XL Yo tengo 105 de pecho Lo vuelvo a repetir Lo voy a estar repitiendo todo el invierno Tengo 105 de pecho Y este es la Y este es la La 3XL, ¿vale? Mira Y este sí que me valdría O sea, este sí que me lo puedo abrochar Y todo bien Pero que son chulos Fijaos que chulos 29,99 Lo subimos a la página Ahora mismo Os pondremos la talla De cada chaleco Tanto de cintura Como de pecho Ahora Olvídate de llevarlo abrochado ¿No lo veis? Que me queda mucho más mono el otro que este Que es más grande Que también es mono, ¿eh? Quiero decirte El dibujo que es muy mono Porque es más sencillito que el otro Pero La talla Ya os digo Un poco rollaco Un poco rollo Bueno Luego os voy a enseñar los pañuelos Han llegado pañuelos súper bonitos Los pañuelos Chicas Sintiéndolo un montón No los voy a poner en la página Porque es un rollo patatero Subir de uno en uno Los pañuelos Nos llamáis por teléfono a la tienda Al 976 23 55 91 Y os coge el teléfono Silvia Y os mandamos por WhatsApp O escribimos antes un WhatsApp Os mandamos todo lo que nos queda Y vais eligiendo Valen 10 euros Son preciosos Igual que los que hemos tenido este verano De bonitos Y es que vaya alarma Y la verdad es que quedan muy chulos Quedan muy chulos Este por ejemplo Queda muy chulo pero no me pega No me pega nada O sea que me lo he puesto así a pelo Pero no me pega Preciosos Luego Además que lleva dos alarmas o que Yo te digo Es que ya decía yo que no me lo podía poner Mira como las castañuelas Que me va a ir a la J Que vienen las fiestas Oye Que valen de castañuelas Mira Aragón Aragón arriba Bueno Este Ya lo veis Este también lleva dos No Este no lleva castañuelas Vaya Te lo voy a mandar Si las castañuelas Que lo sepas Mira Ahí Pues eso Bueno pues que tenéis muchos Podéis entrar en Instagram En Facebook En todos lados Que está el vídeo hecho Si queréis alguno Nos llamáis a la tienda ¿Vale? Y así Os decimos El resto de cosas En la página web En isabelpocino.com Las tenéis Y no te vayas Que te voy a enseñar más cositas Y no te vayas